Hola, bienvenidos a la cocina de Angélica. Hoy les traigo camarones rancheros. Así es, camarones rancheros, como lo escuchan. Y ahí les van los ingredientes. Los ingredientes, aquí los tenemos. Estos son solamente 24 camarones ya pelados y desvenados y partidos en mariposa. Miren, por la espaldita los partí. Un consomé de camarón que lo tengo partido a la mitad. Si no se ocupa todo, nada más voy a ocupar la mitad. Todo depende de qué tan salado me quede. Voy a necesitar también un poco de mantequilla, pimienta al gusto, un poco de orégano. Realmente es una pizquita de orégano, no es mucho lo que voy a necesitar. Esto es un tomate, un chile serrano, un pedazo de cebolla, medio ajo entero del fresco y un poquito de chile campana, chile dulce o bell pepper o morrón, que le decimos en México, chile morrón. Y estos son los ingredientes. Vamos a pasar a ponerle un poquito de mantequilla. Dejamos que se derrita la mantequilla. Esto es súper fácil, ¿eh? Esto es más fácil que la tabla del uno. Ya, si esto no se lo aprende, pues entonces renuncien a la cocina. Esto yo lo tengo, ya ahorita le subí a fuego medio alto. Miren, el ajo lo voy a machacar. Lo machuco y lo pico bien finito para ponerlo dentro de la cazuela con la mantequilla. Una vez que ya le puse el ajo aquí a la mantequilla, voy a agregarle la cebolla, que suelten su color y su sabor. Un minutito, no crean que dura mucho, más o menos un minuto que dura así tronándose la cebolla. Y voy a agregarle también el chile dulce. Ah, y hay que agregarle el chile serrano. Hay que ponerle el chile serrano también. Así en rueditas. Y dejamos que también se termine de cocer aquí, suelte su sabor. Ándale, ya brinco uno. Órale, para adentro. Ya la cebolla está muy aguadita. A ver más que el chile se aguada un poco. Voy a ponerle un pedacito de aluminio para que se vaporice. Ahora vamos a agregar el tomate. También lo dejamos que se ablande. Y aquí vamos a ponerle un poco de pimienta. Y el consomé lo voy a picar así para que sea más fácil como es un cubo. Voy a hacer que no se derrita. Pero sí está polvosito. Se lo agregamos a la cazuela. Voy a agregarle un poquito de agua. Un cuarto de tacita de agua. En lo que el tomate suelta su jugo. Y el sabor y se cocina lo vamos a tapar. Vamos a ver cómo está esto. Vean cómo está hirviendo muy bonito el tomate con la demás verdura. Así es que en este punto vamos a rectificar la sal. Ay, qué bueno que nada más le eché medio cubito. Está muy delicioso. Voy a agregarle los camarones. Voy a agregarle los camarones. Y lo voy a tapar nuevamente. Y para que no me quede seco. Porque quiero que le quede un poquito de jugo. Porque lo voy a acompañar con arroz. Voy a agregarle un cuarto más de tacita de agua. O sea que sería media taza de agua. Por si se la quieren poner de una vez. De una sola puesta. Pues lo pueden hacer. Pero si no lo quieren también muy caldudo. Pero a mí me gusta caldudito. Porque ya con el arroz. Lo voy a tapar. Bueno, no sin antes ponerle el orégano. Que lo voy a desbaratar un poquito aquí. Bueno, le agrego el orégano. Y lo vuelvo a tapar. Por otro minuto. Minuto, dos minutos. Y listo. Bueno. Pues aquí estoy de regreso ya con mis camarones rancheros. Ay, qué hermosas quedaron. De verdad que esto es una delicia. Acuérdense que estos ingredientes credit son más o menos para dos personas. Ustedes solamente agreguen, dupliquen la cantidad según para las porciones que vayan a hacer. A mí me gusta servir mis camarones sobre una cama de arroz. A mí me gusta así. Para que el jugo de los camarones, pues quede ahí en el arroz. Pero todo depende como a ustedes les guste. A mi Adolfo le gusta así. Aparte. Así es que a él se los doy así nada más. Ustedes pueden servirlo con frijoles también. Con arroz rojo. Aquí ha quedado lista mi receta de los camarones rancheros. Espero que les haya gustado. Me den su like, dedito para arriba. Y suscríbanse. Recuerden que pueden comentar, pueden sugerirme alguna receta. Y no olviden que tienen que cuidarse mucho. Estamos en cuarentena. Cuídense y cuiden a los demás, por favor. De nosotros depende que esto se termine aquí. Hay que hacer caso a las autoridades. Y pues no se alarmen. Mantengan la calma. Y esperemos que todo siga bien. Espero les guste. Y nos vemos en la próxima. Y no me puedo ir sin probarlo. Bueno, entonces pues. Manos a la obra. Ahí va. Mmm. Delicioso.